Moshimoshi, continuamos con Fire Emblem Fates en la ruta de Hoshido Estamos en la segunda parte del capítulo 13 Y ya que hemos despejado toda esta zona vamos a seguir Yo veo mejor la zona de la derecha la verdad Porque aquí al tener una espada Si que nos pueden hacer un poco más de daño Pero como todo esto es lanzas y un hacha Vamos a utilizar hachas por aquí Y dejaremos esa zona para más adelante Vale, casi subimos ¡Suscríbete al canal! No está acá, me parece raro Voy a guardar por si acaso Sí, sin atacar Creo que voy a utilizar a Hanna ¿Qué acaba de pasar? Vale, reinicio Como si no hubiese pasado nada Por favor No me he dado cuenta que Hanna tiene unos míseros veintipocos de PS Y le iba a quitar treinta y ¿cuánto? Veinticinco Tiene veintidós Pues Pues, 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 pues Pues, pues, pues Bien 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 o si vale senzuna que estoy haciendo señor no sé ni lo que hago no sé 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 vale no sé no sé no sé no sé no sé vale a ver vamos a utilizar aquí una porra no vamos a hacerle nada pero da igual golpe defensa vamos a utilizar ahora a zama quiero que suba la destreza con el arco y le quita le quita no tanto la verdad es que a zama tiene muy buena estadística de fuerza sube a 10 está bien estoy por llevar a estos a la otra parte la cosa es que no tengo sanadores tengo solo uno lo que estaba pensando es subir a sakura y a hayato al rango s y cambiarlos es decir sakura pasaría a augur y hayato pasaría a sanador eso es lo que estaba pensando no ¿Qué hace el zorro? 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 Nada, es que tiene rompearcos Por aquí Tiene tanto ¿Qué hace el zorro? 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 Esto no me da ni de bueno Quiero subir también La destreza con las Con las lanzas ¿Qué hace el zorro? Está ahí todavía ¿Qué hace el zorro? 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 ¡No! ¡Ac NAT Plan la misma Con el zorro! ¡Con la misma! ¡Ana punto ya! ¡Do you care de eso? ¡No! ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No time on me. I'm coming with you. I'll protect you. That went well. I'm coming with you. I'm coming with you. Get back, buddy. Need a hand? Dang, that's not nice. I'm on your side. I'm coming with you. 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 Bueno, me sigue faltando velocidad ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien todo! ¿Me van a mandar todos los personajes al final? ¡Suscríbete al canal! En cuanto salga de ahí, me meto yo Venga, fuera Bien Consuelo subido Puede llevar a cabo otra acción Tras usar un artículo curativo o un tónico Está muy bien Lo que ya Por fin Oh, dear Oh, goodness Big sister Listen Listen I see No No Traitor Leo Back off Know this Why I I I I Y Y eso ¿Cómo se llamaba? ¿Rioma? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pues nada ya que hemos terminado el capítulo 13 Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter, Like y Comentarios Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego